La verdad que muy contenta, para mí es un desafío personal muy lindo y vuelvo a un lugar donde ya había trabajado antes y eso me pone muy feliz. Cuento con un equipo que tiene no solo la capacidad profesional, sino una calidez humana que lo caracteriza y eso hace que el trabajo sea muchísimo más llevadero. Así es que emocionada, motivada por todo lo que hay que hacer para que siga creciendo y muy feliz. Reordenar todo lo que es la parte presupuestaria para que se puedan cumplir con las expectativas de todos los departamentos y que eso, lógicamente, pueda redundar en un mejor servicio para los alumnos, que es lo que nosotros queremos. Así es que tenemos que tener ahora la primera reunión ya con los distintos secretarios y ahí que ellos me pongan un poco al tanto de cuáles son las prioridades que van a manifestar y poder llevar eso a cabo. Creo que básicamente la primera etapa va a ser ordenar y ahí, como les mencionaba, en función de las necesidades que nos expresan los demás secretarios y las que, por supuesto, tiene el señor decano, es poder trazar ahí el camino a seguir. Pusimos en funciones hace unos momentos a la nueva secretaria administrativa financiera de la facultad. La contadora Victoria Moya, Vicky para nosotros, es una persona conocida, ha estado desempeñándose en el área de la Dirección de Contabilidad y Finanzas hace unos años aquí en la facultad y, bueno, le ofrecimos esto y ella aceptó de buen grado. Vicky es una persona, además de un excelente profesional, es decir, que la parte técnica la domina ampliamente, además de eso es una persona de una calidad humana que reconocemos y valoramos altamente. Para nosotros eso es importantísimo porque, bueno, es una secretaría que tiene, no solo que tiene mucha gente a su cargo, es decir, todo lo que es la planta no docente de la facultad, sino también tiene un trato permanente con los departamentos administrativos de los departamentos de enseñanza, de los institutos, con los propios docentes, con los investigadores, es decir, es una secretaría que interactúa con todo el mundo porque, bueno, es donde se resuelven las cuestiones de los gastos. Tenemos planes muy concretos para empezar a trabajar ya mismo, ahora vamos a hacer una reunión con Vicky y los otros secretarios para un poco poner la agenda que vamos a empezar a desarrollar a partir de ahora, así que muy contento. El Consejo Superior aprobó el presupuesto general, ahí el 92 más o menos por ciento está, ya sabemos, va destinado a remuneraciones, sueldo, qué sé yo, contratos, horas extras, etcétera, todo lo que es pago al personal. El resto se distribuye y termina resultando en un presupuesto para gasto de funcionamiento de cada, entre otras cosas, de cada una de las unidades académicas. El desafío es poder hacer el mejor uso, la mejor administración de esos recursos, priorizando y, bueno, digo, en algún momento seguramente podremos contar con algunos refuerzos, esto será para comenzar a trabajar. Tengo la expectativa, no estoy seguro de eso, ni tengo ningún dato concreto de que vaya a ocurrir, pero esperamos que sí. Gracias.